Por espacio de unos días, la familia santaneca podrá disfrutar de una atractiva pista de patinaje sobre hielo. Dicha pista estará ubicada en Metro Centro Santa Ana. Gracias a nuestros patrocinadores, a Tigo y a FP Confía, y a la confianza de Grupo Roble en el departamento de Santa Ana. El crecimiento que tiene nuestro centro comercial ha ahuecado, ha tenido eco, y esta es una prueba de ello. Esperamos que el evento sea totalmente familiar, esperamos que todas las familias de Santa Ana y todos los lugares que se quieran venir a Santa Ana se vengan, abrimos el 17 oficialmente. Los visitantes a Metro Centro Santa Ana tendrán un espacio para divertirse a lo grande. En el marco de la inauguración de la pista de patinaje, habrá una espectacular exhibición. Inauguramos el show con la llegada de Santa, quien viene por cuatro años consecutivos en helicóptero. Tenemos un espectáculo donde va a estar Metrito, que es nuestra mascota, muchos otros artistas infantiles, para que el espectáculo sea totalmente familiar. Cerca de las 4.30 tenemos el arribo, hay un espectáculo de patinaje, y arrancamos esta pista de hielo oficialmente ya en Metro Centro Santa Ana. Las pistas de hielo van a estar abiertas desde las 9 de la mañana y hasta las 7, 8 de la noche, y van a ir subiendo conforme la temporada navideña vaya llegando a su punto. Podremos unos días a las 10, a las 11 de la noche, y si la gente no se quiere ir, nos vamos a las 12 de la noche. Pues la idea es que toda la familia se venga y tenga el espacio. Creo que hoy sí algo único en Santa Ana. A este esfuerzo para llevar diversión a la familia se unen otras marcas. Este año lo estamos haciendo aquí en Santa Ana. Es importante mencionar que es la primera vez que está la pista de hielo en Santa Ana. Siempre había estado en San Salvador. Es 100% de hielo, es decir que es una experiencia única e inolvidable para todas aquellas personas que tienen la oportunidad de venir. La pista mide 18 metros de largo por 12 de ancho y tiene capacidad para 60 patinadores. Para tener acceso, usted solo debe cancelar 5 dólares con 50 centavos y tendrá derecho a 25 minutos de diversión y el alquiler de patines. La pista estará a disposición desde este 17 de noviembre hasta el 5 de enero de 2014. Con imágenes de Josué Polanco informó Luis Vanegas. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias.